Amigos, tengan buen día, un gusto saludarlos, bienvenidos a otro video más de John Mario López, como lo pinto y más. Hace días que no, pues siempre han pasado algunas cosas de salud, siempre me dio un colapso nervioso muy fuerte, yo soy depresivo, desafortunadamente, pero no me da pena decirlo en sociedad, ya lo superé, lo supero, creo que somos muy fuertes, pero tuve una situación, perdí el celular, me dio una inflamación en el nervio asiático, el estrés de un trabajo, me puse a hacer algo que en mi vida había hecho, algo que realmente uno contrata a personas, pero a quien contraté, supuestamente unas grandes personas, vecinos, totalmente quebrado, como se dice, me quedé totalmente líquido, pero aquí estamos, saliendo adelante, fue un error, un error, un error que estamos solucionando, un error que vamos a solucionar, porque somos berracos, así se llama, berracos, contestándole preguntas, acuerden que en TikTok voy a estar en las noches, vamos a hacer el rosario, hoy se lo cometí a una seguidora, tiene la hija con mucha depresión, pero lo vamos a hacer, me decía un señor, que él usaba los aerosoles, que le explicara un poco sobre los aerosoles, porque eran tan de mala calidad, el aerosol realmente no es un producto, el aerosol realmente son para trabajos caseros, trabajos muy, yo siempre he criticado cuando pintamos, bueno, los rines, así en el centro que los muchachos o las personas se terriban y van a pintar los rines y todo eso, primero que todo, para el contexto, un aerosol es una lata metálica, cual trae un tubo pescador internamente, está un poquito mojado, vamos a darle en pieza, está muy húmedo todavía porque le eché demasiado limpiador, les quiero explicar que es un aerosol para que ustedes miren el por qué no deben de pintar aerosoles un motor, yo como técnico voy a dar mi concepto, lo que antes si lo puedes hacer o lo quieres hacer, lo sigues haciendo, los aerosoles son una lata metálica, trae un tubo pescador, trae un balí internamente, trae una cantidad de nitrógeno, cierto, es un gas que expulsa nitrógeno y trae una laca nitrocelulósica, entonces esa laca nitrocelulósica muchos fabricantes también han intentado hacerlo con resina alquídica, o sea un esmalte o también acrílicas, entonces probablemente puede ser estos tres, pero realmente el alquídico, el problema de los alquídicos y de las atrilas es que su pigmento no pulveriza bien por la salida de la boquilla, entonces este oxígeno pues casi siempre es un 60% de nitrógeno, un 40% de pintura, laca nitrocelulósica, trae un tubo pescado, digamos ya lo decía, trae una boquilla, una válvula, cierto, una válvula expulsora, que lógicamente cuando yo acciono, lógicamente sale la pintura, ¿qué debo de hacer? agitar, porque este balín lo que hace es golpear las paredes internamente y lógicamente homogeniza toda la pintura dentro del nitrógeno, entonces puedes expulsar a una distancia de 30 centímetros, entonces la pregunta muy concreta del señor, ¿qué le ha pintado con aerosoles y no le dura mucho? claro que sí, porque es que las lacas son muy débiles, débiles a intemperie, cierto, entonces las lacas son de una materia prima que se llama la nitrocelulosa, un vegetal, fue lo primero que llegó al mercado para repintar automóviles, eso es un sistema muy muy antiguo, pero es el sistema más económico que existe, entonces si tú en estos momentos estás pintando con lacas, lacas, pues lógicamente la duración es entre 6 meses, 8 meses, pero las lacas normalmente se utilizan para trabajos como de metal mecánica, como trabajitos pues leves o para pintar normalmente cositas en la casa, caseras, bicicletas que no van a tener mucho contacto, las materas, 3 se llama, en la marca que yo trabajé se llama pintulaca, pero luego de ella existe otra marca que llama pues otro sistema que es el acrílico y luego siguen los poliuretanos, pero si tú necesitas calidad, ojo, bastante calidad, no debes de usar un aerosol para pintar algo que realmente vas a dar garantía, tienes que usar de pronto un equipo de aplicación, un compresor y irte por una acrílica o irte por un poliéster o un poliuretano especialmente, si es un motor que me estabas diciendo, entonces él me decía ¿cuál es la mejor marca? pintulaca, con su marca aerocolor que también es de la misma aerocolor, aerocolor también, pero ahora han llegado muchos aerosoles chinos, han llegado cantidad de aerosolesitos chinos, hasta yo me sorprendo porque por ahí tengo uno, por ahí yo tengo unos y entonces los precios son una gran diferencia, usted compra aerosoles de 6 mil pesos, aerosoles de 8 mil pesos colombianos, pero ya en estas marcas te valen el doble, te valen 18 mil, entonces la gran diferencia, de pronto este es el mejor, te durará, pero la pregunta concreta, si usted pinta con aerosol, un motor, un motor de una moto, no le va a durar tanto, es muy muy de presentación, es muy de 4 a 6 meses, pero tienes que hacerlo con un poliuretano y ya con equipo de aplicación a una persona profesional, entonces ahí les doy una explicación, primero qué es el aerosol y por qué es tan débil, por qué de pronto usted no encuentra con facilidad alquíricos, acrílicos, porque la laca, digamos que el pigmento es más delgadito y logra expulsarse por la hojilla, digamos que también, yo sé que en el mundo existen poliuretanos o otros aerosoles, pero aquí en Colombia yo no conozco sino los que son nitro, alquíricos y acrílicos, pero los más comerciales son las lacas nitro, que no son para pintar motores de alta gama. Un abrazo para todos.